Calentando, calentando ¿Se cuida? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Claro que sí, cuando me veste Porque te amo De chiquito se la sabía toda Oye, que pidieron el nombre Demasiado que has traído Ahora te quemas tu hogar Lo tienes bien merecido Y yo quiero que me damos un beso Encerrados en la luna Se cae tu hogar Te lo pienso Te quiero como a Lincuna Y puedo cambiarte el nombre Quiero cambiar la historia Te llamas como te llamas Para mi no es Te amo Te amo Te amo Te amo Secreto 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 de amor Secreto Secreto No te amo No me miras No me suspires No me llames Aunque me abrides Que el bander de la gente es en tu lado Hoy te he murido Que el castigo Eres secreto, mi amor Secreto Eres secreto, mi amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Tres, tres, tres Y te voy a cambiar el nombre No debo eso Y te voy a cambiar el nombre Y te voy a cambiar el nombre El nombre dice Te voy a cambiar el nombre Elante del amor me envías, no me suscribas, no me encantas, aunque no me amas. Elante del amor me besó tu amigo, hoy te pido un castigo. Eres secreto del amor, secreto. Eres secreto del amor. No cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para que te des la gloria. Elante del amor me besó tu amigo, hoy te llames como 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 ¡Gracias!